Hola, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, aprovechen este segmento porque es hoy, mañana y después. ¿Otra vez feriado? Sí. ¿Otra vez feriado? Qué tristeza. Qué semana rara. Qué semana rara. ¡Hermosa! Pero más allá de hermosa, digo, es rara, ¿no? Sí, es rara. Es raro que sea solamente una vez por año. Debería ser una vez por mes. Bueno, tuvimos el de carnaval que también fue igual. También. Claro, pero no veníamos de uno anterior. Recién entramos de vacaciones ahí. Yo trabajé ayer acá, así que... Muy bien, muy bien. ¿No trabajó ayer? Ah, vos trajaste a hacer... No fue fin de semana largo para acá. Ah, para usted no fue largo. No fue fin de semana. Es hombre responsable. Es como si hubiese sido. Porque es otra... Es todo, Jehová. Sí, cambia la... El movimiento, feriado, feriado. Cerrado. Mal. ¿Los comercios abrieron? Algunos abiertos, viste, que se ve que algún dueño había ido a abrir. Estaban abiertos los más vinculados. ¿Los super? Bueno, los super, pero los vinculados a los gastronómicos. No sé, para tomar un café, algo de eso. Y bueno, que eso sí, era un buen día para trabajar. Pero comercio, comercio, ¿no? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que los comercios estuvieron laburando... Para el día del padre. Para el día del padre. Algunos le metieron corrido, algunas horas y demás. Sí, en fin, aparte de las feriadas se tienen que pagar dobles. Sí. Sí, pero los dueños, pues. Ah, los dueños, sí. No, pero el tema es uno de movimiento ayer. Claro. No sé que... Va a ser distinto, ¿no? Porque ya está el cronograma de cómo van a abrir el próximo semana. El sábado, obviamente, que se abre. Sí, porque el día normal. El sábado no es feriado, el sábado es un día normal. Y entre jueves y viernes, un día abre. Sí, se abre viernes. El viernes. Se abre viernes. Viernes, sábado. Para pegar el sábado. Se abre viernes. Ah, claro, para pegar el sábado. El barrio, el barrio, el jueves. Cerrás el jueves. Claro. El viernes y sábado. Sí, para los empleados, más allá que tienen que percibir doble, digamos. Un cortadero de gambas. Yo le quiero decir a mis clientes que yo voy a cerrar el jueves. Y de ahí, y de ahí le pegan. Sí, yo cierro el jueves. Ahí le pegan. Bueno, hablando de eso, ¿cómo vieron el día del padre? ¿El movimiento? Bueno, estuvimos hablando un poquitito. Sí. La estadística marca una caída de ventas, digamos, una caída en lo que fue las ventas, el movimiento, de un 10%. Sí, seguramente. Comparado al año anterior, mismo mes, año anterior. Comparado al día del padre pasado. Comparado al día del padre pasado. Bueno, yo te digo una cosa, con el despelote y el escalabro que había y hay, no me parece tanto que haya sido solamente el 10%. Yo pensé que iba a ser más, te digo. Honestamente. Bueno, venía, venía, las estadísticas estaban marcando un 20%, un 30%. Pero hubo una muy buena recuperación de ventas el viernes y el sábado. Bueno, es que fíjate que... El viernes y el sábado. Como que la gente se guardó hasta último momento. Y porque, ¿sabés qué? Había muchas promos de tarjetas que eran a partir del viernes, por ejemplo. Bueno, y eso sí. O viernes o el mismo sábado. Lo que marca es todo. Digo todo, no es todo. Pero entiéndanme el concepto. Todo tarjeta. Es que sí. Por supuesto. Imagínate, una tarjeta que te haga un 30% de descuento es muchísimo. Y era el mismo sábado. Y que te den a pagar en cuotas sin interés. Pero un montón. Y así no lo vas a usar. Y el otro dato del Día del Padre que refleja es que el ticket cayó. Digamos. El ticket promedio. El ticket promedio. Ah, de gasto. Sí, bueno, sí, por supuesto. Digamos, se buscó mucho el presente, el regalo. Y no tanto por ahí algunas otras cuestiones. Más onerosas. Sí, en indumentaria es lo que más subió. Siempre. Un 11% más o menos que siempre. Siempre, ¿no? Me parece que se elige eso. Cayó mucho el electrónico, cayó mucho. Bueno, claro. ¿Quién te va a regalar un celular? Un regalito, un celular. Un regalito, un... Habría que tener... Lo que pasa es que indumentaria va desde medias hasta un camperón, digamos. Las medias tienen que ser el parámetro. Cayó el consumo de medias. Eso sería un buen parámetro. Claro, si todo el mundo regala medias, que no está mal. Pero digo, eso es... ¿Fue el lugar de medias que le... No, todavía no fui porque no. Si no tengo plata. Con el aguinaldo, con el aguinaldo. No, ya está gastado. Ya cuando esto se acomode, voy a ir a comprar medias. Vaya a ir a ver, vaya a ver la que está muy bonita. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, marca, no marca, es un indicador, obviamente, desde el momento que está. Creo que no hacía falta el Día del Padre para saber, como decía Mariano. No. Es una situación en donde cuesta económicamente. Pero yo honestamente pensé que iba a ser peor. Les digo la verdad, no solamente por el escalabro anterior, sino por el actual, que todavía no se acomodó. Yo pensé que iba a ser. Sí, se una caída más grande que un 10%. ¿Se acomodara? Sí, sí. Tenga fe, la pocha. Tenga fe, independientemente de quién sea. Tenga fe. Tenga fe. Bueno, pero no es una cuestión de fe. Es cuestión de fe. La fuerza del cielo. Tenga fe. Solamente. Tiene que haber algún datito. Bueno, pero hay un montón de datos que se está acomodando. Bueno, el Fondo Monetario marcó. Pero, che, habían dicho 190 de inflación, ahora ya dijeron 140. Marcó que vamos a retrasar, que va a ser la caída, que no vamos a crecer tanto. No, no, no. Usted, tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. La B corta, que no va a ser B corta. La B corta ya está. La B corta ya está. Tenga fe. No crece. Espere. Espere. Porque lo que es un dato que me parece que sí tiene que ver ya un poco más con lo que se viene, que lo podríamos emparentar a esto, el tema del turismo. Bueno. ¿No? Pero bueno, yo creo que la elección es... Es este. Y yo creo que sí, ya si en este hay una caída abrupta ya muestra. Pero vos fijate que en todas las crisis del turismo, a no ser que sea una crisis muy, muy grosa, pero me parece que no es para tenerlo como parámetro. Y porque los que pueden viajar... Bueno, pero ese es un movimiento que significa económico, Mariano. Ya sé, pero digo, no es para tenerlo como parámetro si estamos mejor o estamos peor. Porque siempre el turismo se movió. Yo nunca vi que realmente el turismo, independientemente de las crisis que hemos tenido, que el turismo realmente haya frenado a niveles preocupantes. A mí me parece que el turismo siempre se movió. Bueno. Un poco mejor que otro. El verano pasado, te parece que teníamos un 25% de inflación, ¿se acuerdan? Por eso te digo. De millones de argentinos, esos cuatro millones que viajan siempre. Por eso te digo. Me parece a mí que tiene que hablar... Claro, lo que pasa es que hay que ser... Digamos, hay un grupo... Cuando estamos hablando de... Pero es que ese grupo está siempre. Bueno, por eso te digo. Pero es un grupo que termina siendo reducido. Por supuesto que sí. Que termina siendo reducido. Pero se ve que no te marca. Aún ese grupo reducido, en este fin de semana que pasó, yo le pongo un asterisco porque estaba el día del padre y se viene un fin de semana que si uno tiene... ¿Por decir que tengo que elegir? No, el que pasó. Ah, entre los dos. Que me dieron. Yo creo que la gente... Sí, a mí. Si tenés disponibilidad después... Claro, está bien, está bien. No, no puedo el otro y me tengo que conformar con él. La gente en eso me parece que no escatima el gasto. De todas maneras fue bajo este fin de semana. ¿Qué pasó? En turismo, el movimiento. Y un 60 y pico por 100. Sí, muy... Bueno, hoy lo leíamos a los diarios. Hay versiones que dicen 60 y otros que dicen el 80. Bueno, Córdoba de manera oficial marca el 80% de ocupación. Sí, Córdoba... Córdoba. No me parece bajo. No, 80. No. Al contrario. Por eso digo, a mí me parece que las crisis en Argentina... Pero la voz del interior marcaba... Bueno, vos lo leías en los titulares. 60. A no ser que lo haya leído mal yo porque... No, no, pero decía un fin de semana tranquilo. Sí, un fin de semana. Un fin de semana piola. Bueno, es que no sorprende porque para mí hay que esperar este. La medida del turismo es este. Yo creo, me parece. Lo que pasa es que ya gastaron en el anterior. Claro, y gastaste en el líder padre. Bueno, lo desdoblás. Sí, pero no sé. De todas maneras, insisto con esto. Yo nunca vi al turismo como un indicador de que estemos mejor o peor o igual. Pero siempre sale la gente. No sé cómo hace. Bueno, lo que pasa es que eso es cierto. Yo no estoy en ese grupo. No, no, es que es un grupo que tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, cuando ese grupo ya deja de hacerlo... Bueno, ahí está la... Bueno, claro. Claro, que la cuestión va tocando a gente que antes no tocaba. Por supuesto. Por ejemplo. Pero digo, siempre se movió lo que decía Mercedes. 25% de inflación en un mes. Y la gente se fue en los fines de semana. Por eso digo, ¿cómo harán? No sé. No sé. Pero por lo menos lo hacen y está bueno. Claro, pero lo que pasa es que hablamos... A ver, a veces decíamos el movimiento turístico y estamos hablando de un millón de personas. Que es... Ah, bueno. A ver, para el turismo y el movimiento te ocupan... Pero es siempre el mismo. Bueno, por eso. Pero no deja de ser un millón. No. Claro. Digamos que en 40 millones. Si los otros damos la información. No es nada. No es nada. No, y cambia de estrategia. Muchos se van... O sea, lo que en su momento no se pueden ser las quincenas y eso. No, no existe más. Bueno, este fin de semana fíjate que pasó mucho de escapadita de ir y venir. ¿Sí? Sin dormir. Ya en el verano anterior, no en este que pasó, en el anterior, ya la gente se iba a aprovechar. Bueno, pero son otras estrategias. Jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Pero vos fíjate que hasta las categorías turísticas, digamos, cuando te dan la información, los índices y demás, ya está la categoría de excursionistas. Claro. No, porque los que se toman una semana. Los de turismo de paso y están los de excursionistas, que es el día. Exacto. Es decir, va a ver que se toma el día y ya ahí nomás se pega la vuelta. Bueno, todo eso se ve... Bueno, que sí, te vas amoldando a lo que te toca. A lo que toca. Pero hay que ver qué pasa el lunes, martes que viene, cuando ya está la estadística plasmada, ¿no? Sí, yo diría que para el nivel turístico hay que ver cuándo empiezan las vacaciones. Encima de eso te voy a decir, en 15 días empiezan las vacaciones. Sí. Bueno, 15, 20 días. Bueno, pero mucha gente elige ahora porque los precios son otros. Porque son más baratos. Los precios son otros. Vos tenés ahora, digamos, el mismo lugar bastante más barato. Sí. Bastante más barato que en plenas vacaciones. ¿Usted va a algún lugar? No. No. ¿No tiene pensado? No. No, solamente hago una escapadita calamuchita. ¿Ahora? ¿Está de fin de... Sí, sí, sí. ¿El largo este de ahora? Ahora, ahora, a lo mejor. Va a incrementar el... Ah. Sería parte del estadístico. Exactamente. Sería parte del club. Yo no, pasa porque... ¿No llevo o no? Sí, pasa que tengo donde alojarme. Entonces ahí se... Bueno, eso es fundamental. Pero el domingo que estará acá... Llevamos una carpita. Porque el domingo hay que... Votar. Llevamos una carpa. ¿Nos aloja usted o no? Sí, claro. ¿Cómo entraríamos ahí? Entramos. Tenemos una carpa grande. No, pero digo... ¿Cuánto es la carpa? No, no. Digo, ¿cómo entraríamos en las categorías? ¿Qué seríamos? Ah, no. Indigente. Ocupa. Indigente. Ocupa. No llegamos a escurrionista. Exactamente. Garronero de patio. No llegamos ni a escurrionista. ¿Vieron que... ¿Cuándo fue el domingo? ¿Se entraron los Martín Fierro de radio? Sí. ¿Domingo? Sí. Que muchos de los que ganaron dijeron de la situación de la prensa y demás. Sí. Está bueno que se visibilice. Está bueno que se visibilice, ¿no? Sí. Hubo mucho mensaje político en Martín Fierro. La verdad que vi eso, no, mamá. No es una serie que me gusta ver, pero digo lo que vi... No, hubo algunos, algunos más que otros, digamos, pero hubo... Bueno, se está habituando eso, ¿no? En los lugares, en los Martín Fierro. Utilizar... Es una buena manera de visibilizar ahí. Utilizar el atrito, digamos. No, pero digo que... Desde la nata, esta parte, digamos. ¿Está acordada? La nata, el gordo. Lo que no me parece peor la... Está delicado la nata. Sí. Tuvo un paro... Sí, un infarto. Un infarto. Sí. Y sí, lo que fuma... Me hace acordar el caballo Mendiri. Caballo Mendiri, locutor de la ciudad de Río Cuarto, que era de la gula. Era un locutor de acá. Era el único tipo que dejaban laburar fumando adentro del estudio, en el radio, por la cantidad que fumaba. Si no, no lo podía. No. No podía, no podía. ¿Y qué iba a decir? No, que digo que por ahí no me divierte demasiado los discursos. Políticos. En esos lugares. En esos lugares. Sí está bueno que visibilicemos la realidad nuestra. Eso sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que vos, fíjate, pero vos lo entregás a un periodista, digamos, y esto más allá del contenido del discurso, pero la nata, o X, gana el Martín Fierro por un programa político. ¿Qué va a decir? Le agradezco a mi familia. No, claro. No, bueno, pero no bajes línea de cuál es tu simpatía. La nata abrió de la... El programa sí. Sí, sí. Bueno, pero bueno, a mí no me parece... Habló de la grieta, la primera que escuchamos grieta fue ahí en un Martín Fierro. Bueno. Bueno, Nelson Castro también hizo una referencia. Ni insistió con el tema de la grieta, ni nunca. Sí, sí. Bueno, y este fin de semana también, ¿no? En el Martín Fierro de radio hubo mucho, mucho pensaje político. Lo que no hicieron, más allá de las caritas, ¿no? Porque viste cómo es la televisación. Sí, claro. Está hablando Mariano Gutiérrez. Y van enfocando a todos. Le está pegando y van enfocando las caritas y uno hace bien este. ¿Qué pasó con Calabro? Bueno, pero ese fue sentimental. Ah, ese sentimental. Y dio una declaración de amor que no fue correspondida. ¿Fue correspondida? No, le cortó el rostro. Con un compañero de trabajo, el locutor. Le cortó el rostro, diría usted, nosotros que somos más jóvenes, bueno, Mercedes también, le clavó el visto. Le clavó. Sí. Le agradezco que me lo dejó a un lado. Lo dejó en visto. Claro, él. Ella habló de él y él no le agradeció. Ella dijo que lo amaba a Barbano, que es quien hace el policial ahí en Radio Dmitry, y él no le agradeció. Y él en su discurso dijo nada, ni la nombró. No, nada. La vez tenía una relación que se acabó. Sí, sí, sí. Pero por eso digo, se ve que ella todavía lo ama. Sí, dijo ella. Y él no. No, no. Qué amor fuerte para decirlo público. Se la jugó. Se la jugó toda. Se la jugó toda. Y aparte estaba en la misma mesa, supongo. Sí, estaba en la misma mesa. Porque claro. Hubo caritas y nada más. Sí. Pero no abandonaron como los diputados o legisladores, porque había también distintos. De la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza en Salta. Ah, y en Salta, en el acto de aniversario fallecimiento de Güemes. Lo que estuvimos observando allí era un acto oficial, formal, en donde estuvo Victoria Villarroel. Mira, ahí vestida, bien, ahí con toda la instrumentaria del aucho. La vicepresidenta, que fue la, bueno, obviamente la representante del gobierno nacional. El presidente en ejercicio, vicepresidente y presidente en ejercicio. Exactamente, ¿no? Que estaba allí. Y en donde, bueno, ya lo había anunciado en su momento Sainz, que era una buena posibilidad de hacer el pacto de Güemes. Claro. Con referencia a solicitudes, iba a decir reclamos, pero, bueno, o reclamos. Sí. De el norte o de las provincias que lo firmaron. No sé si a las políticas nacionales, pero aún. Y sobre todo la coparticipación. Un pedido, claro. Se reclama. Mostrando y obras, ¿no? Las obras que fueron detenidas, las obras públicas y aquellas obras que fueron prometidas y nunca empezadas y demás. Bueno, a todo esto se leyó el pacto de Güemes y los legisladores de la libertad avanza se fueron. Se fueron. Tomaron la decisión de dejar, no estaban en el palco oficial, pero sí estaban allí en el acto y terminaron yéndose. Bueno, manifestando que... Se retiraron antes de que se leyera el pacto. Claro. O sea, bien, bien, bien notoria la ley. Sí, 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 porque ellos entienden que era una utilización política del acto de Güemes. No lo entendió así Victoria Villaruel. Ah, bueno, no le quedó otra. Y bueno, además... No le quedó otra, yo estoy de acuerdo, yo me hubiese levantado y me hubiese ido también. Pero no hizo manifestaciones, Victoria Villaruel. Y qué va a decir, ya está. No, no, digo, después... No te voy a poner en cámara. No, no, posterior. Porque además lo hicieron en un momento... Para mí fue toda una cosa a propósito, absolutamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se hayan ido? Con que se hayan ido, sí, por supuesto. Porque es parte de la vieja manera de hacer las cosas, ¿no? Aprovechar. Vos fíjate que hoy estamos hablando del pacto de Güemes y no del acto de Güemes. Fue sacar del centro al acto de Güemes para poner en el centro un pedido político. No me parece que sean buenas estas cuestiones. Yo creo que si vos tenés esta idea del pacto de Güemes, o lo hacés antes o lo hacés después. Pero no lo hacés durante el acto que es televisado en vivo. De todas maneras, Güemes luchó mucho por lo que decía el pacto. Sí, nada más, lo que vos quieras. Pero no era esa la idea. La idea era hacer un acto en donde se ponga en relevancia la imagen de Güemes. Pero se hizo, Mariano. Que estaba bueno eso. ¿Se hizo? No, bueno, sí, se hizo. Pero hoy estamos hablando del pacto de Güemes y no del acto de Güemes. No, en realidad estamos hablando que los legisladores se levantaron. Pero no, no te podés... Yo creo que hay cosas que no hay que avalarlas más. A pobre Victoria Villarreal no le quedó otra. ¿Usted dice que tenía ganas de irse? ¿Eh? Pero a mí no. ¿De qué? Pero a mí estaba cómodo. No hay que avalarlo. No, ¿qué cosa? No le quedó otra, pobre mujer. ¿Qué va a hacer? Pero no se expresó en las redes, pues no dijo, che. No, está bien. Me pareció inoportuno. Me parece un acto... El hecho de que no se haya expresado no significa que haya estado de acuerdo. Simplemente no lo hace por una cuestión de no avivar el fuego por una cuestión de estas. Y para no darle entidad a eso. Yo creo que cada cosa tiene su momento, su lugar y su oportunidad. Pero lo que se pidió no estaba... No digo lo que se pidió. Se pide federalismo. Pero no digo lo que se pide. Se pide que hay un crecimiento para la región. Pero el cómo. El cómo. Las deudas eternas que se tienen con el norte. El cómo y el dónde. Yo creo que eso no lo podés hacer. Habla de políticas desacertadas de distintos gobiernos, no solamente de él. Pero no lo podés hacer en ese lugar. Vos fijate que hicieron lo mismo cuando fue Alberto Fernández en el Bicentenario. Exactamente lo mismo. Mirá que lo firmó Caldo. ¿Y qué hicieron? Los gauchos de Güemes se fueron. Un acto que quedó, un desplante que le hicieron al presidente Fernández. Acá no se fueron nadie, salvo eso. No, ¿por qué? Porque Fernández no quiso que hicieran desfile de los gauchos de Güemes y no la noche de las estrellas que es algo muy simbólico para ellos. Se hizo, se hizo ayer la noche. Esto sí se hizo y la vicepresidenta estuvo. Estuvo, sí, sí. Entonces digo, no es el momento, no es la oportunidad, no es el lugar. No estoy deslegitimando el reclamo. El reclamo puede ser legítimo, pero lo tenés que hacer en el momento que corresponde. O te reunís antes con la vicepresidenta y decís, chévere. Se llama pacto de Güemes y se hizo en el acto de Güemes. O lo haces después, pero no lo haces ahí. Se hizo en el pacto de Güemes. Esto es una utilización política de una oportunidad para que, primero, al hacerlo en vivo, no das opción a que ocurra... Bueno, los legisladores se fueron, me parece fantástico, pero no das opción a que la vicepresidenta se fuera. O que haga algo que no esté de acuerdo. ¿Vos te crees que la vicepresidenta no sabía, Manero? Yo creería que no. No, eso vos tenés. Porque si no, no se hubiese ido. No, pero vos tenés una cuestión protocolar. Sí, claro. ¿Vos te crees que no le pasa? No, estos nunca sacaron el protocolo. ¿Vos te crees que nunca...? No, no. Yo creo que se hizo una... No, no. Yo creo que se hizo una utilización política. Eso hubiese sido realmente una situación de mala jugada. ¿Vos te crees que no estaba en protocolo cómo seguía? Que Victoria Villarreal no sabía que le iban a entregar. No sé. ¿Se sorprendió? No sé. No sé, Mariano. No sea muy genu. Yo creo que se hizo una utilización política. No estoy de acuerdo con la forma. Estoy de acuerdo, posiblemente, con el reclamo, que seguramente debe ser legítimo. Los principales títulos que hablan, no solamente de esto, y hablan de una relación, dice, Victoria Villarreal se diferencia de los legisladores de La Libertad Avanza. No, no, no. Me parece que tuvo un acto sumamente educado y responsable, como su investidura lo requiere, de quedarse y recibir con una sonrisa, como lo vimos. Pero no creo que haya estado del todo de acuerdo. Para mí ha estado... Le sienta muy bien a Villarreal esto. Bueno, esa es otra lectura. Yo lo pienso de ella por sí. Porque se está construyendo por él. Esa. El armado, obvio. Esa es manera individual. Es por figura. Pero por ejemplo, chicos, estamos hablando de eso y dejamos de lado lo que significa, para la historia argentina, un prócer como Güemes. Entonces, ese era el objetivo. Correr a Güemes del centro de la escena y poner al pacto de Güemes y la queja de los políticos del norte. No creo. Me parece que es la vieja política, lo que la gente no quiere más. Por eso le salen el tiro por la culata a todas estas cosas a la gente. Pero lo bancaron los gobernadores. Que vos, fíjate, el lineamiento político de los gobernadores no tienen que ver con una oposición. Digamos, a ver, no lo hizo Kicillof, Quintela y Silioto. No, no, pero no tiene nada que ver. Lo hizo Jalil, lo hizo Jaldo. No, pero no tiene nada que ver. Digamos, gobernadores que se han acercado. No comparto la oportunidad, el momento y la situación. Me parece que no tenía nada que ver. Hacelo antes, hacerlo después o hacerlo otro día. Pero no en el momento. No en el momento. No hizo reclamo. Condicionás un montón de cosas y, insisto, hoy estamos hablando de esa situación y no del acto, en realidad, de un prócer argentino como lo que fue Güemes. Lo que mucho hacía por todo lo que pidieron en el pacto de Güemes. Pero, pero, no, no, estás mezclando todo. Estás poniendo todo en la misma bolsa. Yo no estoy poniendo todo en la misma bolsa. Yo sé paro. No tiene nada que ver una cosa. Insisto en esto. A lo mejor el reclamo es legítimo de los gobernadores. Pero con ese sentido... Pero no lo podés hacer ahí. A ver, Mariano, pero yo sí entiendo que sí. Yo creo que cada uno tiene, cada cosa tiene su nombre. Bueno, pero en ese sentido, digamos, lo que quiso, lo que fue el pacto de mayo, que no se dio. Lo que va a hacer o intenta hacer el pacto de mayo en julio, del 9 de julio. Son en fechas patrias. Entonces, vos estarías diciendo, che, no, celebremos el 25 de mayo por un lado y el pacto de mayo por otro. No, no tiene nada que ver, Mariano. ¿Y cómo que no? No, no tiene nada que ver. ¿Y si sería lo mismo? No es que van a dejar de hacer un acto patrio para hacer un pacto firmado. Y si a mí no se dejó de hacer el acto... No, no se dejó de hacer, pero hoy estamos hablando del pacto ese y no del acto. Ay, vos te pensás que si se hacía el pacto de mayo íbamos a estar hablando del acto del 25 de mayo y no del pacto. No, porque se iban a hacer en días distintos, no simultáneos. No, al mismo día. Esto es simultáneo. No, te parece que en un principio... Es el mismo día y ahora va a ser el 9 de julio en Tucumán. Esto es simultáneo. No, no, Mariano, no me lleves a ese terreno porque sabés que estás perdiendo. Pero, Mariano... La gente se da cuenta... Estás mezclándolos tanto, Mariano. No, es más, yo avalo que se hagan. Estás mezclándolos tanto. Pero yo avalo que se hagan. Pero estás mezclándolos tanto. Estás mezclándolos tanto. Pero en tu mirada, el pacto del 9 de julio... No, 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 no es mi mirada. Estás mezclándolos... Es el hecho. Estás mezclándolos tanto. El 9 de julio no se puede hacer otra cosa que celebrar el 9 de julio. Es lo mismo que si en el acto... Eso. Es lo mismo que cuando fue el presidente al acto de mayo en Córdoba. Sí. Es lo mismo que si hubiese metido a alguien a entregarle un documento. Y si se iba a hacer el pacto de mayo. ¿Te acordás que iba a hacer eso? No, 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 chico. Pero no es simultáneo. Sí, sí, sí. No, no es simultáneo. A ver, ¿qué entienden por simultáneo? Y que en el acto se haga el pacto de mayo. Justamente, en el mismo momento y en el mismo lugar. Sí, sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. Se va a hacer un acto en un lugar y una firma en el otro. Chico, por Dios. No, iba a ser todo lo mismo, Mariano. No, 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 no. ¿Y el 9 de julio iba a ser lo mismo? No, 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 nada que ver. Perdónenme, pero absolutamente nada que ver. El 9 de julio en Tucumán vos tenés que van a estar en la casita de Tucumán aplaudiendo y el presidente con los horarios en el lado. No, se hacen dos cosas distintas en distintos horarios, chicos, por Dios. Es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Y está muy bien. No, no es lo mismo. Esto fue un movimiento político a propósito. Fue un acto de U.M. para sacar del centro de la escena un acto a un prócer de la patria que el prócer une a todos. Y bueno, y si hubiera a todos. Bueno, y esto lo que hizo no fue unir a todos, fue presentarle un plan que, insisto con esto, el contenido de esa propuesta debe ser legítimo, pero no lo podés hacer en ese momento. Hacelo o antes o hacerlo después. Nada más, esa es mi visión. No digo que esté bien o que esté mal. Es mi visión. Respeta los momentos. En realidad, ojalá que cumplan. Anda un velorio, anda un velorio, anda un velorio, anda un velorio con la escritura de la casa y decirle a la mujer del muerto No tiene nada que ver. Es exactamente lo mismo. No es el momento. No, no tiene nada que ver. Es exactamente lo mismo. No es el momento. No tiene nada que ver. Hacelo antes o hacerlo después. Tal vez lo que le duele al gobierno la visibilidad que tienen. No, no le duele. Sí, mirá cómo le duele. Sí, mirá cómo le duele. Están todos llorando. Están todos tristes. Se fueron los... Porque la gente ya sabe. Sigan haciendo estas cosas. Pero no se fueron. Que la gente suma para el otro lado. Sigan haciendo estas cosas. Pero la gente no silbó, no se fue. Sigan haciendo estas cosas. No se expresó. Sigan, sigan. Se fueron los legisladores. Hay que decirle a la oposición que siga haciendo este tipo de actitudes. Y van sumando puntos. O vos querés, ¿por qué no cae la encuesta del otro? Pero no fue oposición. Ojo, salieron las de Subo en Córdoba desde el último... Ah, entonces no crees nada, ¿verdad? No, si no hay que nada. Ojo, ¿qué dices? ¿Qué dije? Te lo hablo por cara, digo, porque salió una última... Pero la cara era la continuación del otro. Era simultánea. No de lo que estás diciendo vos. Claro. ¿Qué salió a la cosa? No, no, salió la encuesta de Subo en Córdoba antes de la ley de bases. El foro de análisis. Sí. Bueno, de diferentes estadísticas, ¿no? No sé si estaba todavía la imagen del presidente como tal, pero sí de... No sé. Si piensa que el ajuste lo paga la casta, lo paga la política. Ah, bien. Si piensa que... Si ha tenido que reducir su gasto en este último tiempo. Sí. Bueno, todo. O sea que sí que podemos creer que el presidente puede que vaya creciendo, pero yo digo, lo tomo con pinza. No sé hasta qué punto esto es. Chicos, pero capitaliza no solamente por mérito propio. Pero por lo que los otros hacen. Pero bueno, eso... Gobernador más milagre que Jaldo últimamente no debe haber. Pero ustedes también tienen una mirada de la vieja manera de hacer política. ¿Qué es la vieja manera? La vieja política. Esto es la vieja manera de hacer política. Quemar el auto cadena 3 Esa es la vieja manera de hacer política. Bueno, con eso es la vieja manera de hacer... El tema de los infiltrados está cada vez más fuerte, lo que hablábamos... ¿275 infiltrados? En la mesa. No, no. ¿Qué infiltrados? Son los mismos. Bueno. Son los mismos. Hay un pedido... Pero los infiltrados son 5, Mercedes, 20. Los que incendieron... No los 175. Bueno, están hablando de los que incendieron el auto de cadena 3, los que hicieron esa situación estaban todos infiltrados. ¿Qué es un infiltrado? Hay gente que va a hacer una situación que no estaba en la... ¿Gratis? No, no. Justamente. Incluyen a gente del servicio, gente mandada y demás. Eso lo tendrán que investigar. Pero hay cada vez mayores investigaciones con respecto. Y a las detenciones, que todavía son 16, lo que continúan detenidos... Es un tema... Detenciones arbitrarias que no estaban en el momento del conflicto. Ah, no, que lo fueran a buscar a la casa a otro barrio. No, no, pero... Estaban manifestando... Ustedes son los que no quieren que las cosas cambien. Evidentemente, la mirada de ustedes es que las cosas sean como se hacían antes. ¿No? Eso es lo que quieren hacer. Perdóname. Diga. Hay gente que no quiere eso. Pero... Si vos te vas a manifestar, vas a manifestar, estás caminando y te detienen por actos terroristas. Sí. Y vos estabas manifestando, no estabas haciendo nada mal. ¿Está mal? ¿Cuánta gente hay de esas? 17. Ah, 17 que estaban caminando viendo vidieras. No, 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 es caminando, manifestando. Estaban manifestando, sí. Te pueden manifestar. Ay, no hicieron nada. No. ¿Y cómo saben ustedes que no hicieron nada? Bueno, es lo que dice su defensa. Bueno, se está investigando, pero ¿cómo saben que ya no hicieron nada? O sea, no, no estoy diciendo que no hicieron nada. Se están investigando. Bueno, se esperan la investigación. Exacto. Entonces, no digan ahora que no hicieron nada. Esperan la investigación. Bueno, muchos de esos no hicieron nada. ¿Cómo sabés que no hicieron nada? Porque lo dice su abogado defensor. Ah, no me diga. Ay, creo que iban a decir el abogado defensor que se hizo. Ninguno de los que incendió el auto, ninguno de los que incendió el móvil de Cadena 3 que estaban encapuchados y la policía al lado hizo nada por detenerlos. Eso es cierto. Eso es cierto. No, 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 no diga ironía porque sé cuál es el tema. Ah, pero que ustedes, che, ustedes justifican todo. No, lo que no puedo justificar es la violencia, justifican los choreos, las quemas de autos. Ah, no, eran los infiltrados siempre y muertos. Pero no puedo justificar una detención. Los que tiraron las piedras en el Congreso a las 18 toneladas eran infiltrados también. No puedo justificar una detención arbitraria. El que tiró el cañonazo ese que después fue diputado no sé qué fue. ¿Era un infiltrado? Lo que no puedo... No, contéstame eso. No, él no. Bueno, listo. Lo que no puedo justificar son las detenciones arbitrarias. Eso no se puede justificar. Hasta nadie justifica ninguna detención arbitraria. Y bueno, sí. Lo que hay que ver es que si se detuvo bien... Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. ¿Cómo sabés? Y justamente... Bueno, por eso... Yo no estoy diciendo... Pero perdóname. Yo no estoy diciendo de que yo lo vi tirar una piedra. Yo estoy diciendo ¿lo detuvieron? Bueno, hay que ver por qué lo detuvieron. Pero ellos están diciendo que ya son inocentes. No, no, no. Ellos están diciendo... No lo defiendan. Ellos... Claro. No te podés poner al lado de ellos. No, lo que estamos diciendo... Vos siempre te ponés al lado de ellos. Lo que estamos diciendo que hay muchas denuncias de que esa gente no estaba participando... Pero por supuesto que va a haber denuncias. Porque lo que se han manifestado y se han manejado como siempre. No creo, Mariano. Toda la gente en la puerta de la comisaría... Lárguenlo, lárguenlo. ¿Por qué no van a largar? Váganse a su casa. Vamos a ver qué hace la justicia. Bueno. Los carriles normales. Bueno. Bueno. No sé, la normalidad es que te detengan y que después te larguen. O sea, el principio de inocencia no existe. O sea, la normalidad es que te... No, no, no. La normalidad es que te detengan. ¿Por qué? Por algo que has hecho. Si estás manifestándote no tienes que detenerte. Pero ¿cómo sabés vos? Bueno, ¿por qué lo que está diciendo es lo que dice la gente? Pero, por supuesto, ¿qué va a decir la gente? ¿Que no? ¿Qué va a decir la gente? No, mi hijo quemó el auto, pero bueno, es buen muchacho. No, no va a decir eso. los que quemaron el auto no están presos. A eso tendrían que haber detenido. Ah, mirá. Y la policía no hizo nada. Y lo tenía a un metro. Entonces estaban pagos por la policía. Y hay que investigarlo. Pero posiblemente. Pero posiblemente. Algo raro hay. Algo raro hay. Lo raro hay es que sigan defendiendo ustedes a los delincuentes. No, no es perversa. No, no es perversa. Es lo que han hecho siempre. Porque bueno, listo. Es lo que han hecho siempre. Vamos al tercer tema. Porque esto es una discusión que se convierte en algo vacío. Que de un lado y del otro no tiene sentido. Esto. Ninguno... Y entonces, ¿qué hacemos? Como el tercer tema. Ah, hay otro tema. Sí. Sí. Porque Argentina va a seguir importando gas. Por dos meses más. De Bolivia. Claro, porque... Se estaría terminando agosto-septiembre. Claro. Porque el gasoducto norte se iba a terminar en los plazos de mayo. Le ramos por unos meses. Claro, porque estaba previsto para mayo que se terminara. Obviamente no se terminó. No se terminó. Por lo tanto, se ha retrasado eso. Entonces, para que no falte gas de nuevo y no pasemos lo que pasamos hace unos días. Hubo un acuerdo con Bolivia. Bueno, claro. Dos meses más. Ahora, agosto-septiembre se va a importar gas de Bolivia para, bueno, para que no reneguemos Sí, agosto-septiembre estaría terminado. Claro. Bueno, pero son dos meses más que se va a... Exacto. A ver, el invierno queda sin la posibilidad de utilizar el gas. Claro, todavía no se va a poder utilizar. Y esto, lo que además, allá del gasto, que está bien, hay que mirarlo, digamos, obviamente, lo que hay mucha preocupación por la utilización del gas. ¿No? Fundamentalmente para las industrias. Las industrias. Las industrias, sí. Industriales en Córdoba ya alertaron, ¿no? De esta situación que podrían en plena producción tener algún tipo de restricciones o de escasez con el gas. Algo que, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Debido a la improvisación por ahí que se hace y esto sin marcar, ¿no? Pero se retrasó en el gobierno anterior y ni siquiera se comenzó en este. Tenemos que tener esta situación. Y sí. Bueno, ya pasamos esa semana que fue dramática en cuanto a lo energético. Bueno, por eso no podemos volverlo a pasar. No. Por eso es la decisión también, ¿no? De acordar con Bolivia, ¿no? Situación que al gobierno no le gusta mucho. Ni Bolivia, ni Brasil, ni los... Pero no le queda otra porque si no, no nos podemos quedar de los gas. Bueno, sin gas. Y no, ni nada. Pero con China ya limaron las perezas, ¿no? Sí, sí. Con China se parece que está todo mejor. Es decir, todo... Por eso cuando uno decía de las políticas internacionales de salir a pelearte con el mundo, por ahí... Porque después necesitás de todo, ¿no? Claro. Necesitas los dólares del swap chino, necesitas el gas de Brasil, necesitas el gas de Bolivia. Bueno, ojalá, ojalá que no nos quedemos sin gas, que es lo más importante y ojalá que el... No, porque fue complicado. La reversión del gasoducto se termine una vez por todas. Lo podamos tener, ojalá. Así se deja de gastar dinero por algo que tenemos nosotros, ¿no? Que por distintas decisiones políticas... Sí, sí, que lo tendríamos acá y sería mucho más fácil. No lo podemos aprovechar, lamentablemente. Bueno, chicos... ¿Te enojaste? ¿Eh? ¿Te enojaste? ¿Por qué me había enojado? Ah, no. Está ofendido, mirá. No, no, estaba imaginándome los tipos con la gomera, los tipos con las piedras, los tipos quemando autos, Miriam Bregman defendiéndolos. Bueno, no, de eso me acordaba. Pausa. Seguí, seguí. ¿Cómo es?